Hola amores, bienvenidos una semana más a mi canal de YouTube. Bueno, esta semana toca cómo llevar y de qué vamos a hablar, de las bermudas que se llevan muchísimo y te voy a hacer 7 estilismos diferentes y súper chulos con una bermuda, ya verás qué guay y qué manera de sacarle partidazo a esta prenda tan cómoda y tan fresquita. Yo soy Bianca Manken de la tienda Summer Time by Bianca, todas las ropas de la tienda las tienes en las descripciones del vídeo. Las tienes etiquetaditas para que si te gusta algo vayas directamente a la web. Y vamos a ver cómo llevar una bermuda los 7 días de la semana. ¡Adelante! He elegido esta bermudita porque además de tener un tejido y un color que va absolutamente con todo, es súper cómoda y además es de lino viscosa lo que lo hace fresquita y perfecta para el veranito. Y con una blusa, con un poquito de color, con un estampado chulo, puedes ir a la oficina maravillosamente bien. Yo me he puesto unas cuñitas de uno de los colores del estampado por darle un toque divertido, pero vamos que puedes meterle un moccasín, lo que quieras, algo pues de los colores de arriba o del color de tu bermudita y vas monísima y súper cómoda para cualquier ocasión. Quien diga que con una bermuda no se puede salir de fiesta, se equivoca. Le ponemos un top lencerito o algo, una blusita con un estampado un poquito diferente, llamativos, como el animal print. Nuestra chupa de cuero, una americana y le ponemos unas sandalitas de tacón. Y vamos, increíblemente guays, pues para un tardeo, una noche de fiesta. Y como soy doña colorinchis, no puede faltar una parte de arriba con color, con un color potente como es el fucsia, que en general queda súper bien a todo el mundo. Y estas mangas tan especiales, que me parecen divertidísimas, y darle un toquecito, pues también así, un poquito cañero, a nuestra bermudita, que es más bien sencilla. Para el calzado, para que no os volváis locas, yo he elegido uno de tonos nitros, suave, para que no contraste y para que quede disimuladito. Así, protagonista, nuestra camiseta, en este caso, o nuestra parte de arriba, cañera. Utiliza, pues eso, volantes, estampado chulo, alguna forma un poquito diferente, y sácale partidazo a esta bermuda tan, tan cómoda. Y para esos días en los que hace un poquito más de fresquete, le metemos un jersey y unas botas, un poco cañeritas, y vamos, riete del frío. Yo lo que he optado ha sido por los tonos marrones. Tú puedes utilizar lo que quieras. Y las botas, lo mismo, dices, oye, tengo de serraje, las típicos botines, fenomenal, le metes un panty y vas, vamos, increíblemente bien. A mí me parece una forma muy práctica de utilizar estas bermudas, pues esos días, o en los que no tienes piernas para andar enseñando, y te pones unas medias, o que haga un poquito de fresco. Otro de los Luz, con una camiseta básica, siempre. Ya sabéis que las camisetas básicas vienen bien con todo. Yo he elegido esta que tiene hombreritas, y además me he puesto unas cuñitas a juego de los pantalones, pues para darle ese toque, pues bueno, entre sport, neutro, y te vale para todo. Además, bueno, en este caso, esta bermuda tiene una americana a juego, que viene bastante desestructurada, y gracias a las sombreritas nos va a quedar así de chuli. Una de básicos, un look sencillo, lo mismo que he elegido en blanca, la puedes elegir en negra o en algún color que combine con tu conjuntito. Me encanta, y además la sombrera siempre nos va a dar un poquito más de cuerpo. ¿Qué te parece? Si no tienes americana a juego, no pasa nada, utiliza cualquier americana que tengas, que le vaya bien, y le vas a incorporar, pues yo que sé, una camiseta de rayas rollo marinera, cualquier top de estos de puntito que se llevan tantísimo. Y yo me he puesto unas zapatillas para contrarrestar, pues bueno, el toque arregladito de la americana, y darle, pues bueno, ese aire sport. A mí me encantan estos conjuntitos que vienen así de americanita, porque aparte que no tienes que andar pensando, luego simplemente le vas cambiando las partes de dentro. Ya me has visto con la americana, con la camiseta blanca, y con estas de puntito que tantísimo se llevan, queda chulísimo. Así y sin americana. La verdad que sí, queda preciosa. Preciosa incluso le puedes poner, pues una chaquetita de punto, o cualquier cosita, para ir a la oficina, o donde te dé la gana, y además ir estilosísima. Para esos días de calor, que no puedes con la ropa, una blusita súper fresquita, de estas de gasa, bueno, esta tiene doble capita, para que no nos entre ahí las chichinas, que no se nos vea mucho, pero estas vamos así, flojitas, y de colores, pues que, bueno, que te favorezcan, y son increíblemente chulas, y van muy bien con nuestra bermudita. Yo le he vuelto a meter nuestra sandalia del color del estampado, ya sabes, combina siempre los colores, y vas maravillosa, y muy, muy, muy fresquita. Bueno, espero que te haya gustado mi vídeo de esta semana, y te haya dado muchísimas ideas para sacarle partidazo a una bermuda, o a un pantalón corto, que seguro que tienes en el armario, y que lo has utilizado muy poquito. Ya sabes que toda la ropa es de la tienda, tenemos tienda física en Logroño, tienda online, vamos, para que nos compres desde cualquier lugar de España, y en redes sociales, me verás ahí, con un montón de estilismos diferentes, con novedades, con prendas que no están en la web, así que estate atenta, y aquí, la semana que viene, con un nuevo vídeo, espero que te suscribas a mi canal, a ver si llegamos a los mil, y te veo, me ves, la semana que viene. ¡Feliz semana! ¡Adiós!